Let's go Medellín, let's go Medellín Qué bueno es entonces continuar acá en Envigado, este municipio tan espectacular que sinceramente a mí, hombre, me enorgullece y me encanta recorrer sus calles Y también recordar a los personajes emblemáticos que no solo han estado en este municipio, sino en el área metropolitana Y es que les cuento precisamente que yo estoy en la Corporación Otra Parte Acá entonces vamos a hablar en la Corporación Otra Parte con el director ejecutivo, Gustavo Restrepo, quien nos va a extender un poco esta información A contarnos en qué consiste la Corporación, que si no sabían, les voy a contar, comprende entonces lo que es un teatro, biblioteca, museo, café De todo es lo que podemos encontrar aquí en esta Corporación Vamos a sentar a un ladito, les presento entonces a Gustavo Restrepo Gustavo, bienvenido entonces a este espacio Cuéntanos cuál es la importancia de esta Corporación para el municipio de Envigado Sara, mil gracias, pues creo que la importancia es mucha Estos espacios culturales son absolutamente necesarios en cualquier municipio, en cualquier ciudad del mundo Y especialmente estos espacios que rescatan la memoria Los museos recordemos que son como los bancos de la memoria Son los bancos del conocimiento humano De manera que cualquier museo, por grande o por chico que sea, es fundamental para la humanidad Y específicamente la casa es muy importante Por haber sido la residencia del escritor Fernando González Ochoa y de su familia Esa obra de Fernando González le da la importancia a la casa Pero también esa importancia actual como centro cultural Porque hay que decir que otra parte no solamente fue de la casa de Fernando González Y de su familia, sino de todo otro montón de gente que les rodea Por ejemplo, el suegro de Doña Margarita, que era el presidente de Carlos Torres Trepo O el hijo menor de ellos, que fue Simón González Que fue muy destacado en Colombia como gobernante de las islas de San Andrés y Providencia O el sobrino de Fernando González, Tomás González Actualmente un novelista muy destacado Es la casa de todos esos jóvenes que visitaban a Fernando González en la década del 60 Y Ave María, estamos entonces la casa, una referencia, una familia que ha sido referencia Entonces acá en el municipio de Medellín y también en el departamento de Antioquia Oíste hombre, ¿por qué ese nombre otra parte? ¿De pronto qué representa? Él nunca propiamente explicó, pero sí nos da muchas pistas en sus libros Pero si uno lee la obra de Fernando González de 30 años antes En Simón Bolívar, por ejemplo Él ya juega con dos expresiones Le gusta la expresión otra parte Y le gusta la expresión progreder en latín Que más o menos significa como ir adelante También en el maestro de escuela en el año 41 Él dice que cuando están los funerales, por ejemplo Se siente como en otra parte En las cartas a Simón Él también hace referencia a esa otra parte Donde ya está Ramiro después de su muerte De manera que él juega con esa expresión Y en el año 59 Seguramente de tanto meditar en ella Decide vivir en otra parte Qué rico entonces que conozcamos un poco Iniciando por la Casa Museo ¿Vamos? Por supuesto ¿Vamos? Vamos Bueno, estamos entrando a la Casa Museo propiamente Ahora olvidé contarte que afuera hay una reja muy bella Donde dice en letra de Fernando González Y en letra de bronce dice otra parte Y hay un letrero que dice Cabe Canem Seudomus Dominum Que significa cuidado Cabe Canem Seudomus Dominum Cabe Canem Seudomus Dominum Ok Que significa cuidado con el perro O sea con el señor de la casa Entonces esa es la rejita que recibe a los visitantes Y ahora estamos entrando de la casa A la casa propiamente Hay que recordar que esta casa es eso, una casa ¿Acá vivía él? La casa de una familia La casa de la familia González Restrepo Es una casa sobria No es muy grande realmente Acá estoy en su almohadita Dormidito ¿Era que pensaba y construía entonces sus libros, sus ideas? Ahí concibió los dos últimos libros El libro de los diarios de las presencias Y la tragicomedia de Padre Elías y Martín Alavendero Que me ilumine señor, este ricón Este tintico aquí lo mandé bueno Ah claro ¿Fuemos a ir aquí tomando tintico? Claro por supuesto Bueno mientras nos vas contando la historia El café es muy importante en esta casa Necesario Lo fue para Fernando González Y de hecho tenemos un café aquí en otra parte Más tarde hablamos del café A mí me gustaría saber en qué momento dijeron Hombre esto tiene que ser un museo Y se oficializó entonces como casa museo En 2001 Tras la muerte de Fernando Hijo Simón, su hermano menor Decidió crear la corporación Fernando González Otra Parte ¿En 2001? La idea fue en 2001 Pero la corporación se creó en 2002 De manera que este año estamos cumpliendo 20 años Entonces fue idea de Simón Y bueno la había conversado también con Fernandito Antes de la muerte de él En todo caso fue iniciativa de sus hijos menores Volver a abrir la casa Para lo cual se creó la corporación Y abrimos la casa nuevamente Hasta el día de hoy De manera permanente Hace 20 años Sería también chévere que nos cuentes De pronto una obra precisa Que tú digas No es que es indispensable Que conozcamos esta obra O este tipo de pensamientos Que precisamente él impartió en su comunidad Fernando González Que nos dejó como legado Algo de pronto específico que nos recomiendes Toda la obra de él es importante Y hay que Pues para los que la quieran Estudiar con profundidad Hay que atenderla en conjunto Son 16 libros Que él publicó Y hay otras ediciones póstumas En total Actualmente hay 27 libros De Fernando González Sin embargo Te puedo mencionar Unos muy destacados Y que son De los que Los lectores más quieren Que son por ejemplo El primero Pensamientos de un viejo Creo que tal vez El libro que más se lee De Fernando González Es Viaje a pie Pero nosotros Aquí en la casa Por ejemplo Les recomendamos mucho A los visitantes El hermafrodita dormido Que es un libro muy hermoso Para quien Nunca haya leído Nada de Fernando González Es un muy buen libro Como para comenzar Esa lectura También recomendamos mucho El remordimiento Y Misimón Bolívar Bueno entonces aquí Con Misimón Bolívar Y con todas estas obras Terminemos de recorrer la casa Y que nos sigas mostrando Entonces Cuál fue entonces Esta casa De Fernando González Aquí va a ver Un brindis con tinto Sigo acá entonces Conversando con Gustavo Y él me venía contando ahorita Detrás de cámaras Pero me parece muy bueno Que ustedes también Se entienden de esta historia Cómo comenzaste Gustavo Con todo este legado De Fernando González O sea Cuánto tiempo llevas Con este proceso del museo Y cómo nació esta idea Bueno sí Yo ante todo He sido un lector De Fernando González Empecé a leerlo En 1991 Por recomendación De un tío Que me prestó Un librito Sobre Fernando González De hecho No de él En todo caso Yo me interesé mucho Por este personaje Empecé a leerlo En el 91 En el año 99 Creé una página web Dedicada A su memoria Y por esa razón Cuando Simón Quiso crear La corporación Otra parte Y preguntó Que quién podría ayudar Le dijeron Que el Nadie mejor Que Gustavo Que el tipo De la página web Entonces llamaron Al man de la página Y yo inmediatamente Dije que sí Estoy aquí Con el fundador Como lo están escuchando También aquí De la corporación Otra parte Que también ha estado aquí Desde que nació Entonces todo este proceso Ya para terminar Entonces este recorrido Vamos al café Para mostrar un poquito Qué es lo que hacen Qué es lo que venden Y pues todos sabemos Que barriga llena Corazón contento Entonces para conocer Un poco de este café Y haber hecho Que nos vamos Así terminamos entonces Entonces este recorrido En la Casa Museo Otra parte Conociendo un poco Del café De todos estos espacios Entonces que sin duda alguna Todos los televidentes Están invitados Para que los conozcan Yo me despido acá Con Don Gustavo Sara gracias Pero sin Don Gustavo Me puedes decir Tavo con tranquilidad Ah Tabito 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 está muy bien Una invitación entonces Para que las personas Vengan y conozcan este lugar Por supuesto Nos pueden visitar aquí En la casa de Fernando González En otra parte La casa queda entrando Del municipio de Envigado Un kilómetro antes Del parque principal Y quienes quieran Tener más detalles De lo que hacemos De la actividad cultural Permanente De Fernando González Por supuesto Nos pueden visitar En www.otraparte.org Visitar nuestras redes sociales Y estamos siempre atentos Para resolver cualquier inquietud Cualquier duda Y obviamente siempre atentos A recibirlos con mucho amor En la casa de Fernando González Ya saben A un kilómetro Del parque principal Y es que nos quedamos Con el mensaje hombre De ser críticos Y de definitivamente Pues actuar Muchas veces En contra del sistema Y de hacer las cosas Con nuestra propia autonomía Eso fue entonces Todo por el programa Let's go Medellín Yo me despido aquí Con Tabito Este que es su programa Let's go Medellín Gracias Go